No sé acaso me estuvieras escuchando Tú que un día fuiste parte de mi vida Y de pronto los recuerdos te provocan Una sonrisa, ya ves Solo espero que consigas darte cuenta Que es a ti a quien mi canción va dirigida Yo sé que suena un poco extraño Pero hace tanto que no sé que es de tu vida Y tan profundo como el mar así de frío A diario la distancia pasa lista ¿Cuántas veces he pensado que jamás te habré llamado? Y no hemos vuelto ni a encontrarnos bueno en fin te extraño No quiero olvidar las cosas buenas que nos han pasado Donde quiera que estés Donde quiera que estés Que sepas solamente Sé que me sigues importando, niño Revélate Por todo aquello en que creímos Si me estás oyendo Si me estás oyendo Que sepas que es total El haberte conocido, niño Yo no quiero olvidar Yo no quiero olvidar Las cosas buenas que nos han pasado Donde quiera que estés Yo que nunca tuve miedo a las alturas Me daba vértigo subirme a tu cintura Estoy haciéndome a verte Empezándome a encoger Y fue la locura Y tan profundo como el mar así de frío Me costaba confesar que te quería Pero trataba de colar Entre mi palabrería Un sinónimo de amar En fin, quería que supieras que No olvidaré Las cosas buenas que nos han pasado Donde quiera que estés Donde quiera que estés Que sepas solamente Que me sigues importando, niño Revélate Por todo aquello en que creímos Por todo aquello en que creímos Si me estás oyendo Dime si me estás oyendo Que sepas que es total El haberte conocido, niño Yo no quiero olvidar Las cosas buenas que nos han pasado Donde quiera que estés Donde quiera que estés ¡Bravo!